Ustedes Me preguntaron que si aun te extraño Sin titubear les contesté que si Les dije que tu amor me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti El Diego Calentano Lo mejor de la música de Tierra Caliente Y se va a ir a bailar Me preguntaron que si aun te extraño Sin titubear les contesté que si Les dije que tu amor me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Después cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano un beso te dio Y le correspondiste Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y así suena mi querida Y así suena mi querida Y me aconsejan que vaya a buscarte, y honestamente pedirte perdón. No saben que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón. Y te vi con él, y de la mano un beso te dio, y le correspondiste. Después te perdiste entre sus brazos bailando, aquella canción era mi preferida. Y desde aquel rincón, pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre, para siempre perdí. No sé si no, 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 no sé si no. ¡Ah, mi nombre es hombre de los temas! ¡Gracias por todos ustedes, hombre de los semidas, romanticones, de la manera de ver la jerarquía! Y con tu gusto se lo estamos plafando con uno de ustedes. Enhorabuena, sigansela pasando de lo mejor. Por ahí siguen llegando recaditos, dice el Tortugo.